Bienvenidos, jóvenes, a la carrera de Licenciatura en Ciencia de la Educación. Nuevamente nos encontramos, y también a los jóvenes de Turismo. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es el profesor Omar Agustín Villarreal Ramos. Para los que no me conocen, soy licenciado en Pedagogía. Ahorita voy a dar una breve explicación de mí. Así que, pues vamos a entrar en materia de esta carrera. ¿Y qué materias son las que vamos a ver en este Cuatri? Ahorita les voy a decir qué materias vamos a atender. Bueno, las materias que les voy a estar impartiendo para todos aquellos que todavía están empezando. Vamos a ir, pues teniendo varias situaciones, varias actividades, chicos. No se me desesperen si en algún momento se les hace algo pesado. La ventaja de este Cuatri es que ya no va a haber cambios de materias como los anteriores. En mi experiencia personal, no me gustó esta dinámica de que dos meses una materia, dos meses otra materia. Porque realmente cuando ya me empezaba yo a agarrar, digamos así, cuando empezaba a agarrar carrera para seguir viendo más temas, me detenía porque decía yo, ya nada más me quedan dos clases. Y en dos clases, pues ya no podía haber más. Entonces, tuve que dar hasta una de repaso de lo que habíamos visto. Bueno, pero ahorita, en este sentido, vamos a ver esa situación. Poco a poco, digo, no vamos a poder obtener del todo lo que está planeado, pero sí vamos a tratar de, pues sobre todo, esta parte de entender, ¿no? qué es lo que vamos a trabajar con ustedes, ¿ok? Bueno. Aquí estamos, este... Nada más que no le había puesto una pequeña presencia. Bueno. Me faltaba un colorcillo ahí, ahí está. Ahora sí, ya está. Bienvenidos a los jóvenes de la licenciatura en ciencias de la educación y turismo. Bienvenidos a un nuevo cuatrimestre. Este es tú, este, Michelle, ¿tú cuál, qué cuatrimestre estás cursando ya? Pasé al cuarto cuatrimestre. Cuarto, wow. Y entonces, Lando, estás en el primero, acabas de iniciar. Sí, así es. Ok. Voy a hacerles una pregunta muy, muy seria a los dos. Primero, este, voy a empezar por Michelle. Hasta ahora, Michelle, en las expectativas que tú has tenido antes de cuando, igual cuando ibas a iniciar la carrera, de ese entonces para acá, ¿has cumplido esta carrera con lo que tú esperabas? En mi carrera y en mi caso, sí. Ok. ¿No te arrepientes de haber elegido esta carrera? Este, no. No, porque, porque muchos, este, de los cuatrimestres, de los estudiantes del semestre pasado, este, se cambiaron de carrera. O sea, tuve a varios alumnos que decidieron, digamos, tomaron el primer cuatrimestre y después dijeron, mejor no, mejor quiero psicología, digo, ciencia de la educación y estaban en derecho. O si estaban en ciencia de la educación, se fueron a mercadotecnia y así, etcétera. Ok, Lando, para ti, ¿cuál es la, o en tu caso, como vas iniciando, no te puedo hacer la misma pregunta, pero sí te puedo preguntar, ¿qué es lo que esperas aprender de esta carrera? ¿O qué te gustaría que te enseñaran tus maestros en esta carrera? Pues, más que nada, la administración de lo que son empresas turísticas, es lo que me llama más la atención. Porque, bueno, esta ya sería mi segunda licenciatura y quiero complementar la primera. ¿Cuál es la primera, perdón? Licenciatura en gastronomía, especialidad, o bueno, me titulé por diplomado en sommelier de vinos y de té. Y, bueno, pues, por cursos y demás, me dedico a la repostería y la pastelería. Perfecto. No, me parece muy bien. Me parece que es algo muy, muy genial en este caso. Y, este, pues, esperemos que realmente cubra las expectativas que tienes, así como, pues, para complementar, como dices, tu otra carrera que ya estudiaste y ya te recibiste. Y esperemos que, pues, digo, porque no todos cubren también este, esa situación de que, pues, voy a combinar la gastronomía con la administración. Pues, no todos piensan así. Y qué bueno que, que en este caso, tú, este, tú lo hayas decidido así. ¿Ok? Bueno. Vamos a pasar, entonces, la agenda del día de hoy. Cada sesión, les voy a explicar para, bueno, Michelle ya lo sabe, pero, Lando, cada sesión voy a presentar una agenda. Yo hago mis clases así porque creo que es más factible irnos, este, en esta cuestión de que, pues, vamos a ir presentando poco a poco lo que vamos, este, analizando de los temas. De cada, de cada, de cada unidad o bloque. Entonces, en esta cuestión, el bloque, este, el bloque, pues, es obviamente la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, y así. Entonces, por ejemplo, en administras, en procesos administrativos, que es la materia que tú vas a llevar, Lando, Tengo cuatro bloques, pero hay uno que está como escondido o es como oculto. No lo, no lo muestro normalmente porque es como que el tema extra o el tema que, que digamos, complementa a los otros temas. ¿Sí me entiendes? O sea, son, deben de ser cinco unidades o cinco temas, pero nada más yo en la plataforma puse cuatro. El quinto, ese nada más lo muestro yo en mi clase. ¿Por qué? Porque va de la, o sea, no tiene nada, bueno, sí tiene que ver con los procesos, pero va más enlazado a los, digamos, ¿cómo te diré? A lo estratégico, ¿no? O sea, no tiene tanto que ver con lo turístico, pero sí con lo administrativo. Entonces, por ahí, ya después, este, vamos a checarlo con calma. Voy a dar una presentación, las materias que voy a impartir, formas de trabajo, cómo vamos a trabajar en este cuatri. Ok, la evaluación la voy a explicar. Quiero un proyecto de cada, cada carrera, de cada materia, pero vamos a tratar de hacer algo distinto, a ver si, si lo podemos, este, colocar al fin que, pues, ahorita tenemos tiempo, vamos a tener tiempo para, para esta, este, ¿cómo se dice? Para esta materia. Tenemos del todo el cuatrimestre, de aquí hasta agosto. El cuatrimestre inició este, el día lunes, y va a terminar el día en agosto. Entonces, pues, son los cuatro meses, prácticamente, de mayo, junio, julio y agosto. ¿Sale? Para que, para que lo que se den, mande. ¿En agosto, en qué fecha termina? Este, déjate, confirmo, por aquí lo tenían. Sería como por el 16, más o menos, este, Lando. No tengo exactamente la, ¿cómo se dice? No tengo la, la fecha exacta. Sí me comentaron en la junta de, de inicio de cuatrimestres de los maestros, pero no la, no la noté. De todos modos, es como por, me ande. Termina el 19 y la semana del 22 al 31 es de recuperación. Ahí está. Muchas gracias, Michelle. Sí, este, sí, más o menos, por ahí me había acordado que era entre el 19 y ya el del 22 en adelante, ya es la, la semana de recuperación. ¿Por qué les dan una semana de recuperación? Bueno, porque, pues, como van a su ritmo, pues, obviamente, a veces, entre el trabajo y sus cuestiones personales, no pueden atender todas las tareas o todos los trabajos que se les deja. Este, dicen, decían por ahí, algunas estudiantes de los cuatrimestres ya más arriba, que yo estoy muy exigente con las tareas o dejo mucha tarea. No. Bueno, últimamente ya no. Porque también entiendo su situación de cada uno de ustedes. ¿Tú trabajas, Lando? ¿Estás trabajando actualmente ahorita? Este, algo así. Algo así, pero... Pero, o sea, ¿tienes problemas como para desarrollar las tareas que se te vayan a dejar? A partir de junio, de hecho, decidí estudiar la carrera en línea porque soy algo nómada, entonces, de repente estoy aquí, de repente allá. Ah, bueno. A junio me voy a Nueva York y regreso hasta agosto. Ok, bueno, eso está bien. Entonces, por eso también, ya este, yo también bajé la carga de trabajo porque, pues cuando ustedes no puedan o que tengan alguna eventualidad como la tuya, pues entonces dices, ahí está la semana de recuperación, para que si tú dices, no, pues yo regreso, no sé, supongamos el 19, que es el último día del Cuatri, pues ya la siguiente semana ya te puedes reponer, ¿no? No hay problema, o sea, no es obligatorio que entren a mis clases. Sí me gusta que entren a mis clases porque así podemos, este, pues obviamente comentar, participar, hacer debate, pero obviamente, este, pues también entiendo, ¿no?, sus tiempos, sus horarios, pero vamos a trabajar en eso, ¿ok? Bueno, esta es mi presentación. Mi nombre es, otra vez nuevamente, el licenciado Omar Agustín Villarreal Ramos. Soy licenciado en pedagogía, llevo seis, siete años en el sector público, es un CETIS, el número 95, se encuentra en, en Tultitlán, cerca de la bandera, para los que conocen. He sido ahí, en esta institución, orientador, tutor, responsable de becas, docente, y actualmente estoy en, en el área de prefectura, este, ahí, pues, teniendo una relación muy cercana con los alumnos, con los maestros, y, bueno, pues también estoy aquí en las tardes, en Haller Online, ya casi dos años, ya voy para dos años como profesor de Haller, y la verdad me siento muy orgulloso porque, curiosamente, estuve, cuando estuvimos en la pandemia, yo, este, pues, dejé de trabajar allá en, en el CETIS, no porque quisiera, sino porque, pues, este, mi puesto, pues, era este, el de prefectura, y no tenía prácticamente nada que, que trabajar, ¿no? Entonces, estuve, sin hacer nada, se podría decir, en ese tiempo, y, este, y, posteriormente, ya cuando, cuando, abrieron una vacante aquí en Haller, pues, me postulé y me seleccionaron. Entonces, me siento muy afortunado porque, pues, ya no estuve prácticamente, este, inactivo, o ya no estuve como, como que sin utilizar, ¿no? Me, me empezaron a, a decir cómo trabajar con las, las aulas virtuales, y, la verdad, nunca había dado clases, este, virtualmente, pero, la verdad, sí es algo muy padre y muy, muy productivo y, y, pues, también satisfactorio en todos los sentidos. Las materias que voy a impartir es modelos educativos para la licenciatura en ciencia de la educación y, para lo de licenciatura en turismo, es procesos administrativos. Las dos materias ya las habían partido anteriormente, casi, casi cuando entré a Haller. Entonces, este, pues, no es nada del otro mundo, ¿no? Bien, entonces, este, pues, vamos a ver qué tal, cómo, cómo lo manejamos, cómo lo trabajamos. Entonces, digo, cuando yo doy las materias, normalmente, si la vuelvo a repetir, como es esta ocasión, trato de que sea distinto, que cada cuatrino sea lo mismo. Sí le meto los mismos temas, pero la forma de darla es distinta. Y también en cuestión de los trabajos. Las reglas del aula virtual o cómo vamos a trabajar. Primero, pues, digo, hoy fue mi, hoy yo, este, llegué tarde por cuestiones, este, pues, de mi computadora, pero normalmente si entro al, al 5 para las 6, voy a estar entrando. Ahí hay una disculpa, no le corregí. La clase va a iniciar a las 6 en punto. Si llegan a entrar, este, más tarde, bueno, pues, nada más en silencio, no vayan a encender su micrófono ni nada, ¿no? Y la, pues, este, pues, también van a exponer todos los dos, los dos, este, en las dos materias, los, las dos carreras. Lando y Michelle van a exponer, este, en su momento. Digo, ahorita no. Pero cuando les toque exponer, creo que ya, este, Michelle, ya lo sabes, tienes que tener tu cámara encendida. Y, este, pues, deben de durar entre aproximadamente 5 a 10 minutos su exposición. ¿Ok? Otra de las cuestiones es, las tareas no tienen fecha de entrega. No tienen, este, un tiempo límite. Prácticamente, pues, tienen de aquí hasta agosto para hacerlas. Entonces, pero sí, en su momento, pues, vamos a tratar de trabajar en ese sentido, este, lo que es la, ¿cómo decirles? Esta parte de que, pues, vayamos al corriente, ¿no? O tratemos de ir a la par de esta situación. Y, bueno, vamos a poner lo que es la cuestión de las, de la evaluación. No lo había, no lo había colocado, pero aquí lo vamos a poner entre, entre los tres. Primero, ¿qué vamos a evaluar? A mí me gusta, a mí, en esta ocasión, me gustaría evaluar su desempeño en la cuestión didáctica. Cómo en la cuestión didáctica, que, pues, desarrollen sus trabajos, sobre todo la creatividad, ¿no? O sea, quiero ver creatividad en los trabajos, tareas y exposición. No quiero algo, no quiero cuestiones o situaciones de, cómo decirlo, este, pues, que sean simples, ¿no? O sea, que sea algo original. Lo pueden hacer en virtual o lo pueden hacer a mano. Bueno, muchas veces yo les he pedido que hagan trabajos manuales y me manden la evidencia, la foto. Por ejemplo, no sé si te tocó, Mitch, que dejé una línea del tiempo en uno de los cuatris anteriores. Y les dije que podía ser así, ¿o me equivoco? Sí, profe, de hecho, ahí me tocó hacer esa línea. Ahí está, ok, bueno. Entonces, algo así, algo así voy a pedir para este cuatris, que hagan, este, algo manual, algo, alguna manualidad. Y me manden nada más cómo les quedó, ¿no? Y sí, pues, sí, tiene que ver algo con, porque, por ejemplo, en el caso de Mitch, pues, son modelos educativos. Entonces, ya vamos a trabajar en este sentido, en esa parte, ¿no? De ya más enfocada al área educativa, ¿no? Ahorita les voy a, voy a mostrarles los temas para que vayamos más o menos viendo. Pero, por ejemplo, el proyecto, también vamos a tener lo que es este... Bueno, inclusive hasta resúmenes podemos trabajar, y etcétera, ¿no? Toda esta parte, esta parte de los trabajos y todo eso, le vamos a dar un 50%. Porque me pide la, la, este, la dirección que, pues, tenga más valor sus trabajos, tareas, lo que les dejo en la plataforma. Y, prácticamente, pues, lo que vamos a ver como extras, pues, tenga un valor más, no menor, pero, pues, que sí tenga un valor, por ejemplo, como el proyecto, ¿no? Proyecto a fin de, a fin de cuatrimestre. En el caso de Lando, pues, si tienes alguna situación por lo de tu viaje que dices que vas a tener, me lo puedes hacerlo. Si puedes hacerlo antes de irte, mejor. Y así tú me dices, ¿sabe qué, profe? Es que si me voy, allá no lo voy a poder hacer y mejor se lo mando ahorita. Entonces, este... Si me lo dejara esta semana, pues, trataría de entregárselo esta semana. No, no, no me urge Lando. No, no quiero que tampoco te presiones. Porque sería como traerte ahorita así de, porque es un proyecto. O sea, ¿qué implica un proyecto? Documentación, investigación, información, video, si tienes alguna grabación. Por ejemplo, en el caso de tuyo, que es procesos administrativos, yo te pediría que hagas un proyecto sobre, pues, un... Pues, cómo manejar un proceso de una empresa. En este caso, puede ser un restaurante, puede ser un hotel, etcétera. ¿Sí me entiendes? Entonces, todo eso, pues, implica muchas cosas para el final del 4. Y entonces, mejor, ¿qué te parece si en tu caso tú me lo entregas cuando... Antes de que te vayas. Un día antes o dos. ¿Sale? Pero lo vamos a ir trabajando. O sea, no va a ser nada más así de que... Ay, ya el profe me lo pidió para el 5 de junio o de julio, no sé. No, lo vamos a ir así como checando. Va a tener así como sus revisiones. Yo les voy a poner... Vamos a hacer la próxima clase, la revisión del proyecto. ¿Cómo van? ¿Qué llevan? ¿Qué han hecho? ¿Sí me entienden? Sí. Ok. O sea, no es un trabajo el que van a hacer simple, algo sencillo. No es nada más de, ah, pues lo hago en Word, le explico mi proyecto y ahí está. Porque eso me hicieron los del 4 y pasado. Les dejé el proyecto y me lo hicieron todo en escrito. Y yo no quería nada más en escrito. Yo quería también en práctico. Entonces, aquí va a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo, de qué forma podemos implementar. De hecho, yo creo que en el caso de Michelle, vamos a requerir de un podcast. ¿Has escuchado los podcasts? De cualquier plataforma. Sí, profe. ¿Cuál crees que sea la finalidad de esos podcasts, Michelle? ¿Qué hacen? Del tema que tú me digas, ¿eh? De cualquiera. Informar a la gente, darle interés en algo, platicarle de algo. Así es. Entonces, en tu caso, de hecho, ya por ahí estoy investigando desde la semana pasada, cómo pueden hacer un podcast gratis. O sea, que no te cobren la plataforma como Spotify. Hay en Google, hay para hacer podcasts sin que te cobren. Entonces, podemos iniciar en algo así, ¿no? Y ya igual y si vemos que sí queda bien, pues podemos ya más adelante, igual y promoverlo en alguna plataforma. Igual y en Amazon Music o hasta en el mismo YouTube. No lo sé, ¿no? Es decir, este es mi podcast de modelos educativos. Pero va a ir enfocado a tu materia, Michelle, ¿eh? No va a ir enfocado a la carrera, sino nada más va a ser enfocado a la materia que es modelos educativos. Entonces, pues a partir de hoy se tienen que poner a trabajar los dos, tanto Lando como Michelle, para más o menos ver cómo lo van a trabajar o qué van a ver en sus proyectos. En el caso de Lando, no puedo ponerte el... También podríamos hacer el podcast, pero siento yo que pues es mejor hacer tal vez una, ¿cómo decirlo? Una investigación o un, este... De un hotel o de un restaurante que tú vayas a promover tu propia empresa. O sea, que tú creas, tú vas a crear una empresa a tu nombre. Tú le puedes poner el nombre a que tú quieras. Pero eso implica, pues, todo lo que vamos a ir viendo. El desarrollo, este... Pues obviamente la dirección, el control de calidad, todo eso, ¿sale? Entonces, el proyecto tiene como valor de un 30%. Y hasta ahí, ya llevamos el 80%. ¿Qué nos va a faltar? Algo nos va a hacer falta. Indudablemente no podemos tampoco decir, ay, pues este, la asistencia, ¿no? Le ponemos el 20 ya. No, porque obviamente tenemos que trabajar. A mí me gustaría, no sé qué piensen ustedes, lo voy a hacer así a su consentimiento, que el 20% que nos hace falta de la evaluación sea... Tal vez, en este caso, la exposición que vayan a realizar ustedes sobre algún tema de su materia, ¿sale? Para ese día, les voy a explicar cómo va a ser. Bueno, en el caso de Lando, que nunca has expuesto. Digo, me imagino que sí has expuesto en otras escuelas o en otras carreras. Pero aquí, en la forma virtual, pues te debes de mostrar en la cámara de tu computadora. Van a hacer una presentación, ya sea en Power o en Google Drive. La van a presentar, van a compartir la pantalla. Pueden, puedes hacerlo, pueden hacerle como luego hay unos en el celular, se graban y en la computadora hacen su presentación. Y, este, pues esta exposición debe de ser completa. O sea, debe de llevar lo que es, este, prácticamente, debe de llevar todo. O sea, presentación, este, debe de decir de dónde se bajó la información. Aquí le voy a poner, ¿eh? Esto va a quedar grabado para que ustedes lo puedan revisar las veces, cuantas veces quieran, ¿sale? Se va a evaluar. O sea, para que los 20, que el 20% tenga su valor, se va a revisar. O se revisa. A revisar, perdón. La presentación, que esté muy completa. Mínimo, mínimo, quiero 30 diapositivas. No quiero menos. Porque, pues es una investigación completa. Aquí le voy a poner 30 diapositivas. Este, deben de tener una portada. Una intro. Un esquema de desarrollo, que sería el desarrollo. Y, una, una actividad que, que, bueno, que, diga, en este caso, que nos den una actividad para participación. Una actividad o dinámica para el, para el grupo. Para que nosotros la podamos resolver. Una sesión de preguntas y respuestas. Cuando terminen, que digan alguna pregunta. Ahí, esa es la sesión de preguntas y respuestas. Perdón. Y, pues, las fuentes, ¿no? De información o las, o la bibliografía. Dentro de, este. Y la, bueno, y el agradecimiento también. En este caso, este. El agradecimiento también. Este, entonces. En este sentido. Este, este, eso sería lo que se va a revisar. Este, este, creo yo que está, que está, este, tranquilo, ¿no? O, ¿cómo ven? ¿Sí se ve ahí? En la pantalla. Sí. ¿Sobre qué tema sería o cómo se manejarían? Este, por lo menos, bueno. Bueno, nosotros nos vamos a ver los jueves, ¿no? Nuestro día de, de vernos es el jueves. Entonces, este, pues, prácticamente sería, yo les avisaría con 15 días de anticipación, este, Lando. Lo que pasa es que ahorita no, no he definido qué tema van a dar. Porque sí tiene que ser un tema que, pues, tenga mucho de qué, pues, de qué tratar, ¿no? Porque te imaginas, si te doy uno que, que sea cortito, pues, vas a decir, pues, no, no, no tuve, este, o no pude, ¿cómo se dice? No tuve de dónde sacar la información. ¿Estás de acuerdo? Entonces, este, yo les voy a avisar con tiempo. Ahorita estamos, a ver, vamos a, vamos a poner la fecha de una vez, ¿no? Aquí, este, aquí está el calendario. Hoy es 12 de mayo. La próxima sesión es el 19 y el 26, ¿no? Eso es mayo. Tenemos en junio el 2, el 9, el 16, el 23 y el 30. Está más extenso. Yo, yo prefiero que sea en junio, porque es cuando más, pues, ya vamos a ir avanzados, ¿no? Entonces, este, son 10 minutos de la exposición. Necesito que ustedes, para la siguiente sesión, me comenten qué día les gustaría exponer de los que les estoy mencionando. Nada más es en el mes de junio. Puede ser el 2, el 9, el 16, el 23 o el 30, ¿sale? La siguiente sesión, que sería el día 19 de mayo. Ese día me van a comentar. Y yo les voy a, este, de todos modos ya voy a traer preparado el tema. Lo voy a, lo voy a, este, corroborar. Y ese mismo día les digo, bueno, este, Lando, tú me dijiste que, no sé, el día 9, por ejemplo. El 9 de junio quieres exponer, te va a tocar el tema tal. Y entonces ya tienes, por lo menos, del, de la otra semana hasta el, hasta el 9 de junio para preparar tu exposición. Me dices que el 30, pues, también es válido. No, pero debe de ser una buena exposición, ¿eh? O sea, mínimo que te lleves unos 15 minutos. Máximo, digo, máximo 15 minutos. Mínimo, pues, unos 10, ¿no? O sea, no debe de bajar de 10 porque, pues, prácticamente tienes que presentar varias cuestiones. Hacer la dinámica. O sea, si en dado caso, y esto va para todos, uno de ustedes no puede que me digan, ¿sabe qué, profe? Es que no sé si vaya a poder porque luego a veces salgo más tarde de la chamba o luego, este, tengo que cubrir esto, aquello. Bueno, pues, ya me lo marían por grabación. Se van a, van a, este, grabar su exposición y me la van a presentar en un video, a lo cual yo les, yo les voy a abrir una opción de la plataforma para que me lo envíen. Pero, en este caso, me gustaría más que fuera en vivo porque es cuando mejor vamos a entender todos el tema y no cuando ya, pues, prácticamente pasó esta situación, ¿no? O que no sé, no sé, no sé, algo salió mal y no se dio, ya no se vio el video o me enviaron el video y se resulta que no, no apareció, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cuestiones ahí que ustedes mismos van a, este, van a trabajar, ¿sale? ¿Alguna duda, alguna pregunta, Michelle, Lando? La exposición la podría hacer antes, este mes de ser posible, porque en junio me va a ser prácticamente imposible estarme conectando a las clases. Ok, entonces, este, voy a tener que designarte el tema, pues, para, puede ser entonces la siguiente clase o dentro de 15 días, tú dime. Sí, la siguiente está bien. Bueno, entonces, el tema lo voy a buscar y, este, por correo, mándame un correo en la plataforma, nada más saludándome de Soy Lando y, este, estoy, este, voy a exponer y quisiera mi tema de la exposición. Y ya te lo mando en un correo para que tú te prepares, ¿sale? Sí, está bien. Y el archivo me lo van a enviar, este, como evidencia. O sea, de cómo, de la presentación, así como esta, me la van a enviar la suya a la plataforma como si fuera una tarea más, ¿sale? Voy a poner la opción para que, para que ustedes la manden y ya les, les comento, este, cómo, cómo quede. Bueno, este, vamos a, entonces, a revisar, por último, los temas, para que ustedes, este, estén enterados de cómo, de cómo se va, este, cuáles son los, los temas a tratar. Y, este, inclusive, pues, igual y, no sé, Lando, como entonces ya lo vas, vas a exponer tú, podría ser el tema que vamos a ver la siguiente clase, ¿sale? Pero, ahorita te comento cuál es el primer tema. Entonces, vamos, voy a compartir otra vez mi pantalla, para que vean qué onda, ¿no? Ahí están, ¿se ve la pantalla, este, chicos? No. ¿No se ve nada? Ya, ya se ve. Ok, estoy en la plataforma de la escuela, ¿sale? Bueno, así es como yo lo veo. Aquí tengo mis clases a un lado, en la barra del lado izquierdo de mi pantalla. Aquí están los modelos educativos, donde estoy poniendo mi cursor. Tengo el proceso administrativo y sociología, pero esa es otra materia que voy a dar, este, los martes. Entonces, vamos a empezar con modelos educativos, ¿sale? Ahorita vamos a entrar con procesos, bueno. En modelos educativos, Michelle, este, por ahí a lo mejor, igual va a haber alguna modificación, lo voy a checar. Pero, prácticamente, tienes lo que es, qué son los modelos. Los modelos educativos y académicos como material. Los modelos educativos del 93 al 2017, ¿cuáles son los que se habían planteado? Y los modelos educativos en México. Esta es la primera unidad y las tareas son las que vienen ahí, ¿vale? Entonces, este, en este caso, pues es un tema muy completo. Después tenemos la nueva reforma, los modelos a través del tiempo y las claves para hacer realidad el nuevo modelo educativo, el último que sacaron, ¿vale? Eso lo vamos a ver en las futuras clases. Posteriormente tenemos ya el nuevo modelo educativo, los principios pedagógicos. Entonces, la pedagogía con ciencias de la educación van de la mano. Y yo, como experto en pedagogía, pues les voy a dar algunos tips ahí para que lo hagan. Sobre todo en esta cuestión del modelo. Vamos a ver el perfil del egresado, cómo debe de egresar en este caso. Y bueno, ya para, este, independientemente, vamos a tener también lo que es la estructura curricular. Es muy largo este tema, ¿eh? O sea, si te das cuenta, Michelle, aquí dejo, este, hay una película. Por eso dice parte 1 y parte 2, porque no, este, no se pudo grabar toda de corrido. Pero se llama Ganas de triunfar, parte 1 y parte 2, ¿sale? Necesito que veas muy bien la película, porque te voy a dejar una tarea en base a eso. No la he puesto aquí, si te das cuenta. No sé si se alcanza a ver. Yo te estoy señalando con mi cursor. Viene lo que es estructura curricular, trayectoria del nuevo modelo, estructura del modelo educativo y el nuevo modelo. Independientemente de la película. Falta ponerte ahí dos tareitas, ¿vale? Pero las voy a, las voy a, este, a coordinar. Viene lo que es la evaluación y su importancia. Ah, por ahí voy a también a ponerte un avance del proyecto. Yo creo que a mitad del curso, aquí en este departado, aquí les, este, aquí voy a poner una sección que se llama avance del, de proyecto. Cómo va tu proyecto, qué es lo que has hecho. Eso me vas a explicar. La evaluación, ya es cuando, pues, vamos a checar cómo quedó nuestro modelo educativo. Si es funcional, no es funcional. Y bueno. Ya como último, pues, este, en este caso, bueno, este, este podría ser el, ya este, lo, lo último. Pero, no le tomes mucha conciencia a este, a este apartado del 6. Este, a lo mejor no llega, no lo alcanzamos a ver. Solamente veríamos hasta la evaluación. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta, Mitch? Sí, profe. Hace rato nos dijo que ya no se va a dividir en dos bloques las materias. Entonces, si antes teníamos como ocho tareas, ahora vamos a tener 16 de cada una. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ajá, antes nos dejaban una tarea por semana y eran ocho o siete semanas por bloque, que, porque se dividían dos. Entonces, ahorita que ya va a ser, que ya no se va a dividir como en dos, dirían que vamos a tener dos tareas. Pues sí y no. Te voy a decir por qué. Si te das cuenta, ahí voy otra vez. Aquí tienes dos tareas en el primer bloque. Ya no le voy a meter más para no saturarte. Pero en la, en la, en el apartado que no tiene tareas, que es el cuatro, vienen, van a, voy a tener que poner otras dos tareas. Entonces, posiblemente, este, solamente voy a dejar por cada bloque de, o cada unidad, voy a dejar de entre dos y tres tareas. Más o menos, si hacemos cuenta, son cinco o seis bloques. Serían, seis por tres, dieciocho tareas, efectivamente. Serían, pero estamos hablando, Mitch, que no es lo mismo que tenías en dos meses, diez tareas, a en cuatro meses, dieciocho tareas. O sea, al final de cuentas, tú vas a ir a tu tiempo. Yo no te voy a exigir que me las hagas ya. Pero sí debes de, pues, de checar más o menos, este, tus tiempos para que te alcancen a hacer todas las tareas. ¿Sale? ¿Sí? ¿Queda claro? Ok. No es, no es cosa del otro mundo tampoco. No son tareas, este, muy laboriosas. Pero sí, pues sí voy a requerir que por lo menos haya dos o tres tareas por cada dos semanas, tres semanas. O a lo mejor una por semana, pero de todos modos tú, tú ya no tienes presión de que la quiero para la otra semana, como una vez lo hicimos. En algún momento, hicimos, este, ¿cómo les diré? En algún momento hicimos, tareas de por semana. Que yo te decía, esta tarea es de la otra semana. Y la otra, la otra semana quiero hasta dentro de 15 días la tarea. No funcionó porque se sintieron, o se, sí, sintieron, este, presión, ¿no? Se presionaron. Ahorita, van a trabajar, este, a su ritmo. Entonces, si tú tienes en el bloque uno, dos tareas, aquí, por ejemplo, pues, puedes tardarte hasta un mes para hacerlas. Porque estamos hablando de que son entre cinco o seis bloques. No lo sé, porque de este, este último bloque que le puse aquí, Mitch, de este modelo educativo, yo lo, yo lo agregué, o sea, digamos que este era el primero, en vez de ser el último, era el primero, pero lo había borrado. Entonces, lo recuperé. Y muchos de aquí, muchos, este, temas, deben de ir en los primeros bloques, ya sea en el uno o en el dos. Pero ya no lo pude agregar, porque no me dejó la plataforma. De todos modos, lo vamos a checar. ¿Ok? Bueno, ya nos vamos, ya este, prácticamente se nos está acabando el tiempo. Ahora sí nos aventamos la hora con, casi, bueno, por diez minutos. En el proceso administrativo, este, mi querido Orlando, vamos a tener la cuestión de, lo que es, este, los objetivos, la planeación, este, la etapa de, de la planeación, tenemos lo que es, la etapa de la organización, y también tenemos, la etapa de la dirección, y calidad. Por ahí, este, etapa de control, perdón. Y tenemos lo del proyecto final. Todavía no, este, no lo he modificado, porque aquí, de hecho, creo que sí lo puse, realizar en un, de una, un proceso administrativo de una empresa, y que puedas hacer un video, o un documento en Word. Bueno, ahí le vamos a cambiar, le vamos a poner, que se haga, este, en PowerPoint, y que no, el video no dure más de, pues tal vez, de cinco minutos, y las diapositivas, que sean treinta, ¿no? Y en vez de veinte, treinta. ¿Sale? Entonces, ya esta, esta tarea ya está definida, ya esa, así se va a quedar. ¿Ok? Lando. Entonces, tú vas a dar el tema, tú vas a exponer, la siguiente clase, la planeación, del proceso administrativo. ¿Cómo se lleva a cabo? Necesitas, ponerle todo, este, así, muy puntualmente, los puntos de, cómo empezar, un proceso administrativo, por medio de la planeación. ¿Cómo lo vamos a planear? ¿Cómo lo vamos a presentar? ¿Vale? Puede ser de lo que tú quieras ahorita, no, no tiene que ser de la empresa, que tú vayas a hacer. Puedes hacerlo de cualquier empresa, pero, sí necesito que, este, específicamente, expongas, estas, este tema, porque como es, es el primero en exponer, pues es el, la primera clase que vamos a ver ya, los temas a fondo. Y yo a lo mejor nada más voy a cerrar, tu tema con los puntos más claves, para, para, este, digamos, reforzarlo. ¿Vale? Sí, profesor. Ok. Ya quedamos entonces el próximo jueves, ahora sí nos vemos a las seis, para, este, vas, Lando, vas a iniciar la exposición, y, y al final, todos los demás, así sean de la carrera o no, le vamos a dar una calificación, y una crítica constructiva, que el, que te, que estuvo bien, que te faltó, pues, que, y etcétera. ¿Sí, Michelle? Si llegas a venir la siguiente clase, esa va a ser para Lando. Igual, cuando Michelle exponga, todos los demás, le vamos a calificar, creo que hiciste buen papel, este, a lo mejor te faltó esto, pero puedes mejorar. Es constructiva, no, es una crítica de que, ay, expones bien feo, Michelle, se te, se te traban las palabras, esto, aquello, no. Eso ya es crítica destructiva. Lo que yo quiero es que sea constructivo, que, que haya una hora, una área de oportunidad, y que la persona, pues, en un momento dado, más adelante, pueda trabajar con eso, para que mejore su exposición. Ok, chicos. Sí, o no. Ok. Entonces, el tema lo tengo que sacar de la plataforma. Puedes investigar de cualquier lado. Ah, eso sí, ponme las fuentes, o las referencias, de donde, este, investigaste el tema. O sea, si es de la plataforma, ponle ahí el, la liga, y también, este, ya en la presentación. Y, si lo sacaste de una página de internet, también, le pones de qué página. Ok. Ok. Perfecto. Pues, ya nos vamos. Gracias. ¿Me puedes repetir una vez más mi tema? Sí, es la planeación del, cómo hacer una planeación en los procesos administrativos, administrativos. Ok. Prontos. Mitch, cuídate mucho. Gracias. Lando, un placer y un gusto conocerte. Bye. Hasta pronto. Bye. 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 Bye.